¿Qué pasa gente? Están sin un nuevo tutorial y en el día de hoy os voy a enseñar cómo tamear un mana. Para ello dejaréis de ir al mapa Extinction, que es un DLC que sacó Ark, y dirigiros a la parte derecha del mapa. Allí encontraréis una cúpula, arriba a la derecha, encontraréis una cúpula. Entráis y es una zona de nieve como esta, en la que los manas están, como veis, por dos lados. Allí hay uno abajo muerto, y por ahí al principio del vídeo habéis visto otro. Como veis está todo repleto de manas, así que vamos a ir a verlos. Y os voy a enseñar la mejor trampa para tamearlo, ya seáis principiantes o gente que ya lleva bastante tiempo. Para ello necesitáis cualquier arma, podéis usar ballesta o rifle, lo que prefiráis. Eso sí, con balas tranquilizantes. Bueno, con balas o con flechas si usáis ballesta. Luego cuatro, bueno, cuatro marcos de puerta y dos puertas. Como veis aquí hay un mana que me acaba de caer aquí al lado. Y vamos a aprovecharlo, voy a coger una zona en la que, bueno, el mana pueda ir. Por ejemplo, esta llanurita plana. Esto lo deberéis de hacer antes, así rápido. Si os persigue lo deberéis de hacer rápido. Aquí deberéis de poner una puerta y cuando el mana entre, ponéis la otra detrás. Como veis es bastante sencillo. Igualmente se queda bugueado, así que no tenéis problema dispararlo en la cabeza. Es decir, esta trampa le deja bugueado. Bastante bugueado. Como podéis ver, no puede huir de ahí. O sea, es tan sencillo como dispararlo en la cabeza y ya. Así que así de fácil sería también un mana. Como veis una puerta se pone aquí al final. Y otra se pone al principio. De tal forma que le dejemos bugueado. Tenemos que esperar a que entre. Y en cuanto entre, plantamos la puerta. Y se queda bugueado como habéis podido ver. Después le dais la comida. Es comida prime. Y si no tenéis, pues le metéis comida cruda. Que también le sirve. Y en lo que se tamea, vamos a ir haciendo la montura. En fabricación. Pero esto lo deberéis de hacer desde una mesa de herrería. Yo como soy creativo, lo puedo hacer desde aquí. Pero os recomiendo traer la silla ya hecha. Para que podáis ir con vuestro mana. Y así lo estrenáis de camino a vuestra casa. Buscamos managar. Y nos aparece la primera. Aquí la tenemos. Como veis, se puede fabricar en herrería. No cuesta mucho. Cuesta queratina o quitina. Lo que tengáis. Piel y fibra. Esto desde una mesa de herrería. Ahora nos acercaríamos al mana. Cuadrado. O, bueno, depende de la plataforma en la que juguéis. Yo estoy jugando en play. Y aquí le ponéis la armadura. Luego tenéis que quitar todo esto. Porque si no, el mana no va a poder salir. Quitáis todo esto. Y os montáis en él. Y ya estaríais aquí con vuestro mana. Ahora os voy a enseñar cómo utilizar este mana. Por si nadie sabe cómo usarlo. Al L2. Tenéis el rayo. Que esto congela. Pero quita mucha energía. Este es un dino que necesita bastante energía. Para poder luchar y demás. Tiene doble salto. Bueno, ahí se ha quedado jugado. Vamos a dejarle que respire un poco. Y en cuanto respire os enseño doble salto. Y luego el R2. Que hace, pues... Se mueve para adelante. Pega bastante. Bueno, pega normal. No pega mucho. Pero pega normal. Pero es un dino que vamos a usar bastante en el PvP. Ya que tiene un rayo. Que es el único dino que tiene ese rayo. Los únicos que tienen rayos son los dragones. Y este dino. Así que... Ah, bueno. También podéis llevar a dos personas. Eso sí. La persona de detrás va a sufrir más daño. Va a sufrir casi el mismo daño que el dino. Así que no... No es muy recomendable. A no ser que vayáis de paseo a algún lado. No es muy recomendable. También en el aire. Si véis en el aire. Y por ejemplo os van a lanzar un cohete. Podéis esquivar el cohetazo en el aire. Haciendo esto que ahora os voy a enseñar. Que sería dando para el lado. Y moviendo el joystick para cualquier lado. De tal forma que si nos viene un cohete por ahí. Yo puedo saltar. Y darle al joystick esquivando el golpe. Lo malo que... Que como ya he dicho. Este dino necesita bastante energía. Yo diría que necesitaría... 5.000. 7.000 de energía. Porque como veis se le agota muy rápido. Y si queremos un dino muy... Muy para hacer PvP con él. Necesitaríais todo eso. Así que dicho esto. Terminamos aquí el tutorial. Espero que os haya servido. Y si queréis algún dino en especial. Ponerlo en comentarios. Nos vemos en el vídeo. Adiós.